Con la participación de numerosos prestadores de servicio turístico, este miércoles se realizó una reunión con directivos del Parque Marino Nacional, quienes dieron a conocer los avances y cambios que tendría el plan de manejo de esa reserva natural. Jaime González Cano, director del Parque Marino Nacional, informó que fueron acuerdos tomados en torno al plan de manejo antes de llevarlo a la consulta pública, además de saber las inquietudes sobre el programa de conservación y manejo que está a punto de concluirse. Con respecto a las modificaciones del plan de manejo, dijo. Que se estructure bajo un formato uniforme en el que están todos los programas de manejo actualmente, porque debo mencionar que este es el primero, si no el primero, uno de los primeros programas de manejo de conservación en México para áreas naturales protegidas y una vez que lo terminemos y esperemos que sea pronto, sería ya el primero que se actualiza o que se modifique. Abundó que las modificaciones van en relación a tomar en cuenta las condiciones de los arrecifes y en cuanto a la carga turística, así como en cuestiones de calidad del agua por los desarrollos costeros que se tienen. González Cano explicó que en base a esto, se ha trabajado con antelación en la realización de los arrecifes artificiales y descargas de turistas, donde los visitantes pueden desarrollarse en sitios alternativos. En más información, con varios simulacros de incendios en hoteles y casas populares, este miércoles se desarrolló el segundo día de la Semana Nacional de Protección Civil, que se festeja el próximo 19 de los Corrientes. Gabriel Zulu Martínez, director de la dependencia, informó que en estos eventos se realizan como parte de los festejos conmemorativos a Protección Civil. Abundó que el 19 de este mes se realizará un simulacro magno de rescate en Altamar, donde participarán algunas dependencias como Capitanía de Puerto y Armada de México. El funcionario explicó que este miércoles se realizarán dos simulacros de incendios, uno en hotel, donde también se realizó una evacuación, y otro en una casa particular de la colonia La Gloria. Por lo pronto, entre las actividades que se han realizado como parte de los simulacros, también se encuentra el de un rescate acuático en la cual participaron los salvavidas de Protección Civil. Por otra parte, solo cinco maestros en el turno matutino y seis en el vispertino, de alrededor de 80 mentores, fueron los únicos que dieron clase en las escuelas primarias de la Mujeres, ya que los jardines de niños estuvieron inactivos. Los maestros siguen con sus paros y los padres de familia, ya cansados de esa situación, anunciaron la realización de algunas manifestaciones a las puertas de las escuelas. Ante esto, Sonia Burgos Ríos, secretaria general de la delegación D13 del CENTE, explicó. Ya tenemos un punto de acuerdo aquí en Isla Mujeres y todo el Estado también lo hizo así. Tenemos que recuperar ese tiempo perdido, trabajando días que marcan inhábiles. Entonces, los que siguen después de que todo esto termine, vamos a trabajarlos normalmente y una hora más de clases durante dos meses aproximadamente. Destajó que como maestros consideran que es tiempo de rescatar y proteger lo que también les corresponde y es válido, aunque también reconoció la afectación a los estudiantes. La verdad que sí lo sentimos, estamos conscientes de ello y pues queremos pedirles una disculpa y que nos comprendan los padres de familia y que... Finalmente, el pescador José Miguel Sánchez Trujillo, de 25 años y agremiado a la cooperativa Laguna Macache, se convirtió desde el martes en el noveno descompresionado de la temporada de captura de langosta. Tito Ávila Frías, médico que se encarga de la operación de la cámara hiperbárica, informó que el trabajador del mar tuvo dos inmersiones con una profundidad máxima de 90 pies con un tiempo total de fondo de 120 minutos. Además, que tuvo una pausa de superficie de hora y media donde aplicó el descompresor. Con relación a los síntomas, el galeno manifestó que fueron dolor tipo punzante en ambas regiones axilares que se irradian hacia hombros y brazos, dolor punzante en ambas rodillas. Además, que esto ocasiona pérdida de fuerza muscular, distensión abdominal, acompañándose de náuseas, vómitos y vértigos, por lo que fue diagnosticado con descompresión tipo 2. Con imágenes de Jesús Tijerín, informó para Notivision desde la Mujeres, Renan Moguel.